Así Alex con el centro, George Enrique, viene Danilo, Danilo, Taco habilitado y está Emerson a gol. Gol de Corinthians. Lo hizo Emerson a los ocho minutos de este segundo tiempo. Corinthians 1, Boca 0, Emerson lo hizo. El partido se podía abrir de una pelota quieta, se abrió de una pelota quieta.